Hola, soy José María Pazalacua, soy porteño y llevo ya 20 años en Madrid y en principio soy calígrafo, soy diseñador gráfico, pero luego he devenido calígrafo y nunca he trabajado en un formato tan grande, siempre trabajo en formatos muy acotados porque mi trabajo tiene mucha delicadeza, pero bueno, esta vez es un desafío completo trabajar en un espacio de más de 8 metros. Como buen porteño llevo a Marilena Walsh en Las Venas y como español naturalizado llevo a Gloria Fuertes desde hace 20 años, con lo cual me pareció, en base a la propuesta de Casa de América de trabajar la mujer en América y en Iberoamérica, combinar estos dos personajes que me parecen muy potentes en las últimas tres generaciones y en las próximas. Nos han dejado un legado cultural muy potente y esta es mi idea de que una conozca a la otra y la otra conozca a la una.